Hinojos ha organizado un año más la Ruta de los Belenes, una actividad que consiste en la visita de una serie de nacimientos a lo largo de todo el municipio que montados por particulares reflejan el momento de la natividad a través de técnicas y materiales de lo más variopinto. Este año, para dar más importancia al recorrido y hacer más fácil la localización de los visitantes, se han instalado unas señales en las puertas de las casas que tienen un Belén montado. Pues se ha puesto en cada casa un pequeño icono donde se sabe que hay un Belén que se puede visitar. La ruta cuenta con 10 exposiciones belenísticas que van desde un Belén helado hasta uno de corcho pasando por otro construido en diorama a base de cajas. Sin olvidar los tradicionales que de esos también hay unos cuantos en Hinojos. Eso sí, cada uno tiene su toque personal que lo hace único y especial. En definitiva, una modernización de una tradición tan arraigada en nuestra cultura como es la del Belén.